Oye, me interesa saber, bueno, primero, cómo es que te empiezas a involucrar en este mundo del cine, de los cortometrajes, de las muestras, de... Pienso que no es un negocio sencillo, ni una carrera simple, o sea, yo pienso que de las más complejas y difíciles de trabajar, me interesaría saber cómo es que te empiezas a adentrar en este tema y cuál es tu postura o tu pensamiento. Son dos preguntas en una. Una, ¿cómo llegaste hasta este mundo? Ok. Y la otra es, ¿cómo ves que se pueda desarrollar en Saltillo y en México, verdad? Porque yo comparo donde se hacen las grandes producciones, que pues es en Estados Unidos, o en Bollywood, o en Australia, no sé, con México, que pues es un país primer mundista contra uno que no es primer mundista, un país donde hay equipo tecnológico más accesible contra uno en el que no. Entonces me gustaría saber ahí tu opinión, cómo te involucraste y tu opinión al respecto de cómo es el desarrollo de este tipo de carreras y de industria en México. Ok. ¿Cómo empecé con esto? Yo creo que como tendría como unos 10 años. Estamos hablando hace 20 años. Hace 23, hace 23 años. Corría el año de 1998, casi, casi. Este, pues mi papá tenía su hándicam, ¿no? Como todos los papás que tienen su hándicam para el evento del día de las madres, grabar ahí en la escuela. La piñata del niño. La piñata, la navidad, la cena o la graduación, ¿no? Entonces, pues yo de repente ahí de curioso, pues agarraba la cámara y me ponía así a grabar lo que se me ocurriera. Entonces, este, a veces agarraba de que mis monos, mis, sí, de Spiderman y Batman y ponía así como que hacer, este, historias con los monos. O de repente, sin querer queriendo, bueno, sin saber que era el stop motion, de repente ponía a los monos y le picaba y que se movieran. O así, claro, se veía como el chavo del ocho, ¿no? De que se brincaban todo. Pero hacía como que clase de animacioncitas de picarle play y pausa, play y pausa, ¿no? A la cámara. Este, por ese lado. Y luego por el otro, yo creo que también, bueno, desde chico siempre me ha gustado hacer historias, dibujar cómics. En la escuela teníamos la clase de teatro, entonces nos motivaban a hacer historias. Entonces, como que se fue como que de poco a poco juntándose todo. Pues que el cine realmente es como la unión de diferentes artes. Entonces, más o menos fue como que por ahí. Y luego en la secundaria, pues es cuando y todo mundo anda como que en la fase creativa. De que unos descubren la música, otros descubren a lo mejor otro, un deporte o así, ¿no? Y me pasó con el cine. Y bueno, ya varios también de compañeros de amigos de la escuela. De que nos encargaron una tarea de una materia que teníamos que grabarla. Tenía que hacer un video. No, pues bueno, era una entrevista, ¿verdad? Pero sí fue de que, ah, ok, vamos a hacerla. Y era que, originalmente la entrevista era nomás para practicar un tema del inglés. No me acuerdo cuál. Pero nosotros fue de que, ah, hay que meterle comerciales. Hay que hacer como que haya alguien que pone una bomba. Y como que meterle storytelling sin querer, sin saber que era eso, ¿no? Y fue de que, hoy estuve bien divertido hacer esto. Y de repente nos juntábamos en los fines de semana a hacer, pues cortos. Bueno, no eran cortos, eran ejercicios, ¿no? Pero eran, ah, tengo una historia. Vamos a grabarla. Y la grabábamos en una calle o así. Por ese lado. Y luego también influyó mucho. Yo creo que también influyó mucho cuando descubrí a los Beatles. Este, como que todo el concepto de creatividad y de, haz lo que se te ocurra. Se libre. Se libre, sé creativo. Si se te ocurre hacer algo, hazlo. Este, no nada más en la música, sino en cualquier cosa. Entonces, como que ahí me cambió un poquito el chip. De que, ah, si se me ocurrió hacer la historia de, ah, o hacer la historia de X cosa. Y también había salido una película, que es un churro la película. Pero a muchos de, de la bolita de la secundaria como que fue como un, wow, esto es otra cosa que se llama Kung Pao. Apenas te decir que Kung Pao. Kung Pao. Kung Pao. O sea, la película es un churrazo, pero está muy, muy divertida. O sea, es como que lo que... El maestro de la confusión o algo así. Este, en español no me acuerdo si se llama así, porque está de que el Kung Pao, que era el güey que lucha contra una vaca, ¿no? Este, y que mezclan, este, películas viejitas de Kung Fu y les cambian los diálogos y ponen fotomontajes y eso. Sí, me acuerdo que empieza que un bebé se escapa de un incendio. Sí, que sale así el bebé, el nenuco, ¿no? Saliendo así disparado de una ventana y así. Entonces era como que... Yo la tenía en VHS. Sí, yo lo acuerdo que una vez en Monterrey, en una tienda de música, estaba buscando un disco. Y de repente así como que fue esas de que, eh, voltea. Y volteo y estaba la película en DVD en oferta, ¿sí? Que en 50 pesos. Y tú, vengase. Y dije, y genial, pa' acá. Oye, y luego después que te... Y de ahí fue como que... Terminas la secundaria, preparatoria. Sí, secundaria, prepa, este... Yo quería estudiar cine, pero pues por diferentes situaciones no se pudo. Bienvenido al club de las frustraciones... Artísticas. Aquí estamos tres que estamos en el club. Y, este, pues bueno, pero me dijeron y sepas, es que, pues bueno, aparte que era una carrera muy, muy cara. Es una carrera muy cara. Me dijeron, mejor estudia algo que te... Y que no había. Y que no había. Y que no había. Y técnicamente... Tenías que ir a Canadá o una cosa así. Exacto. Y técnicamente no hay una industria de cine en México. Esa es también como un... O si hay... Está muy centralizada o nada más... Nomás ciertos pueden, este... Corazones fin. Acceder a ese tipo de proyectos, ¿no? Está un poquito con... No es como, por ejemplo, en otros países que es más fácil encontrar un trabajo. Son... Yo pienso que son carreras... Por amor al arte. O sea, no, no, pero... ¿Cómo decirlo sin que suene tan mamón? O sea, son carreras para gente con lana. O sea, son carreras... Son carreras que... Que necesitas un poder económico e incluso tal vez hasta social... Para poder hacer algo y que... Y que tenga... Y que resuene... Y que tengas los contactos para... Para poderlo... Esparcir o para poderlo colocar... En los canales de comunicación adecuados con las... Con las personas adecuadas. O sea, yo no dudo que en México haya gente que haga... Grandes trabajos audiovisuales... O simplemente visuales... O cinematográficos, como le quieras llamar. Pero no tienen esos canales... O esas puertas... Abiertas para... Para poderlos difundir. O sea, pienso yo que es un proceso... Muy burocrático... Tanto... Para que termine... En el cine... Porque incluso ahí entra el Tratado de Libre Comercio... Bueno, ahora el nuevo... T-MEC... Ajá... Que no permite cierta cantidad de producciones mexicanas... En el cine... O sea, que es una... Estupidez, pero bueno... O sea, está... Está candadeado por varios lados... Que dices... Oye, no... No puedes meter tantas producciones... Bueno, ¿Dónde lo puedo poner? No, pues aquí... No, pues aquí no... Porque si lo pones aquí... Ya no es tuyo, es de YouTube... Ay Dios... Entonces déjamelo meto acá... No, pues acá va a ser de esta otra plataforma... Bueno, ¿Y cómo lo... ¿Cómo lo divulgo? Sí... Y por más fregón que estés... Y no tienes esas conexiones... Pues es difícil... Por eso este proyecto que están haciendo... Pues es muy loable... Sí... Porque es... Es como... Pues aquí está esta... Hola, somos Muestra Intergaláctica... Aquí puedes mandar tu trabajo... Ajá... Y ustedes están haciendo lo posible por viralizarlo... O por... O por... Empoderar esos trabajos... Para que la gente los conozcan... Entonces está súper bien... Sí... Sí, entonces te digo... Regresando a... Me desvío un poquito... Pero... Pero sí, básicamente... Yo estoy ingeniero en sistemas... Soy ingeniero en sistemas... Bueno, te dicen... No, no voy a estudiar cine... Tú dices... Sí, te frustras... Ajá... Digo... Bueno, ni modo... Sí, sí, ni nada... Ya... Digo... Bueno, voy a estudiar ingeniero en sistemas... La estudié porque era la facultad que me quedaba cerca de la casa... Este... Pero te quedó el gusanito... Pero siempre me quedó la... Sí, el gusanito... Entonces, mientras estaba estudiando esa carrera... Pues me empecé a tomar cursos diplomados... El gusanito... De diferentes... De... En cuanto al cine, ¿no? Y... Y después de ahí... Pues hacer cortometrajes... Que pues eran de rebane... O sea, realmente no eran como para hacerlos de festival y nada... Pero era de rebane... Siempre buscando una historia... Eh... Que no fuera lo mismo de siempre... O contarla de una forma... Distinta, ¿no? Y volvó... Y perdóname por regresar... Volvemos a lo mismo... O sea, quieres hacer algo de festival... Necesitas equipo de festival... Necesitas lana... Necesitas rentar... Necesitas apoyo... Parámetros y así... Y coincide que cuando estábamos haciendo esos cortometrajes... Es cuando empieza YouTube... De repente... Me pasan el video de Edgar Sekai... Y es de que... ¿Qué es esto de YouTube? Y no sé qué... Memo... Otro de... Miguel Ropeña... Otro de los de la muestra... Pues él subió un corto que habíamos grabado en ese entonces en YouTube... Y fue que... Ah, ¿a poco todo? Cualquiera lo puede poner... Sí... Ah, pues vamos a hacer cortos y poner nuestros cortos ahí en YouTube... Fíjate, si hubieran seguido con eso... Probablemente ahorita ya serían... Un super canal... Y pues iba muy bien... Pero pues ya... Ya no se pudo continuar... Entonces pues llega el punto que... Hacemos diferentes eventos... Hicimos cuando... El Profanador de Tumbas... De que en Casa Purcell... Luego las leyendas en... En... En Radio Concierto... Y luego cuando ya fue la Muesa Intergaláctica como tal... Llegó un punto en el que dije... Era de que... O me pongo a hacer yo mis cosas... O... O... Organizo un festival que ya va creciendo... Y como tú dices... Ya es una plataforma para que... La gente que quiera... Poner sus cortos... Sus trabajos... Los puedan ver dentro de esa plataforma... O sea... A mí es lo que me encanta que te digo... Es una opción... Que no es fácil de conseguir... Para una persona que hace cine... O sea... Si yo hago cine... Y estoy buscando dónde poner mi trabajo... Sin tener broncas de derechos de autor... O que se quede en mi trabajo... O que se vaya... A utilizar para cosas en las que yo no quiero... O sea... La Muesa Intergaláctica es una muy buena opción... No y aparte tú como creador... Independientemente si estás empezando... Ya tienes trayectoria... Los festivales son un medio para dar a conocer tu trabajo... Un medio como oficial... Este... Y... Quieras o no... Pues los festivales... Hay unos que ya tienen... Pues sus laureles... O su renombre... O cosas así... Y te ayuda a ti... Como realizador... A tenerlo como en tu portafolio... De que sabes qué... Mi trabajo ha estado proyectado en tantos festivales... En tantos lugares... Y también a mí lo que me gusta... Es que quitas ese... Pues no es un tabú... Pero es como que esa costumbre... Que tenemos de pensar... O que nos han hecho pensar... De que por haber ganado un Grammy... O por haber estado nominado en la academia... Que no digo que estén mal esos trabajos... Pero... Muchas veces pensamos que... Pues esa es la institución que todo lo regula... Y no... O sea... La academia es un grupo de personas que se juntaron... Y que dijeron... Lo mismo que la muestra... Que dijeron... Ah... Vamos a juntarnos... Y nuestras producciones... Y de la gente que... Que esté involucrada con la academia... Nosotros las votamos... Y les damos una estatuilla... ¿No? Y obviamente... Pues son súper producciones... Pero es algo muy similar... Entonces... Hacen cuenta que digamos que hicieron otra... Academia... Pero con más apertura... Sí... Y con más facilidad de entrega... Y... Sí... Porque una de las cosas que... Hemos notado en las convocatorias de muchos festivales... O incluso para tú acceder a un... A un... A un fondo... Son... Un chorro de trabas... Un chorro de trabas... Un chorro de trabas... Y es que... O sea... Pues a lo mejor no son tan necesarias tantas trabas... Simplemente... Manda tu trabajo... A lo mejor que sí... No pase tantos años de haberse realizado... Y que dure... Cierto... Cierto tiempo nada más... Que tenga... No pase de media hora por ejemplo... Y ya... Es interesante... Es como cuando en su tiempo los... Los raperos en... En los noventas... Hicieron sus propios premios de raperos... Que no... ¿Cómo se llaman? Por ahí en un documental de Netflix... Que se llama... De Defiant Wentz... No sé cómo se diga... De... Así se escribe... De Defiant... Juanes... Así... Juanes... Sale ahí un productor que... Y mi Giovanni... La madre... Y en algún momento los raperos hicieron sus propios premios... Eh... Y fueron el hit... ¿No? Porque pues estaba de model rap... Eh... No... No los incluían tanto en los Grammys... Y en esos rollos... Y... Y fue otra cosa que... Que sigue existiendo... ¿No? Y lo padre es que... Como tú dices... O sea... Todos... Todos pueden hacer un festival... Todos pueden hacer una premiación... Todos pueden... O sea... Este... Y... Lo que te digo que es bien importante... O sea... Que esa apertura mental... Empiece a... A... A lograrse... O que empiece esta información a permear... En los cerebros de las personas... Que digan... Ah... O sea... No solo... Los Grammys... Son... Eh... Quien dice que músicos... Bueno... O sea... También está este otro premio... Y también está este otro premio... Y también está este otro... Y... Y empezar a investigar y a conocer... El origen... O sea... No sé... Los BAFTA... O los... Sí, sí se BAFTA... Sí... O el Globo de Oro... O... Eh... Estos que dan para las mejores series... Que no... ¿Cómo se llaman? Los Emmy... Eh... Hay muchos premios... Y hay muchas plataformas... Que... Que no... Que no se tiene como que su... Eh... La gente no piensa que el nivel sea el mismo que... El de los Óscares o el de otras... Ajá... Premiaciones... Cuando a veces hasta es mayor... Sí... Y algo... Padre... Es que... ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó... De los premios... De los premios... Este... Sí... Ah... Que... Por ejemplo... Si buscas cuántos festivales de cine hay en México... Hay... Miles... O sea... Es... 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 Es muchísimo... Entonces está muy padre que haya esa oferta... De que tú dices... ¿Sabes qué? Este... Mi trabajo es de ciencia ficción... Ah... Pues déjame... Busco... Festivales donde haya cosas de ciencia ficción... Este... O es de terror... O es experimental... O de lo que sea... Entonces está muy padre que haya esa apertura... Y ese... Ese catálogo de... De plataformas donde tú puedes darte a conocer... ¡Gracias! 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 Gracias.